¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Estamos en Maratón 2018. Vamos a estar en este comienzo del programa junto a Raúl Barceló con el Dakar, que hoy no tendrá acción en lo particular, en lo que tiene que ver con la competencia misma, ya que fue cancelada la etapa 9 debido a las condiciones meteorológicas e imperantes, sobre todo en el sur de Bolivia. Por eso, Tupisa Salta, que se iba a realizar en el día de hoy, finalmente fue cancelada y ya en territorio argentino están llegando los primeros autos, motos y camiones en tramos de enlace para lo que será el resto de la competencia de una apasionante edición 2018 del Dakar. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Miguel. Bueno, hoy todos un poco más tranquilos. Creo que los pilotos, sobre todo, necesitaban, ninguno lo va a decir públicamente, pero necesitaban este descanso obligado porque ha sido extremadamente dura toda la primera parte de esta carrera, más allá del día de descanso en La Paz del viernes pasado. Lo importante de señalar es que lo que ocurrió es que llovió mucho durante los últimos días en el sur de Bolivia, el campamento, el vivac en Tupisa no estaba de acuerdo a las condiciones elementales y mínimas que requería y además todo el trayecto que debían realizar hoy iba a estar realmente complicado. Y además se venía de una etapa maratón donde no habían recibido asistencia. Y además, justamente a raíz de lo que decís, como no habían recibido asistencia, necesitaban un buen lugar para reparar y Tupisa, el vivac, no estaba en condiciones. Había partes que estaban no solo húmedas, inundadas, entonces decidieron suspender la etapa, creo que ha sido una medida acertada, y ahora están yendo en tramos de enlace hasta salta para ya sí comenzar a reparar y reiniciar la carrera en el día de mañana. Deportivamente estamos viviendo una edición espectacular del Dakar, sobre todo en motos, donde seis competidores están en diez minutos, están luchando por esa modalidad, lógicamente la inicial, la que requiere mayor atención o ha requerido históricamente junto con los autos. Vamos a meternos precisamente en lo sucedido entre el sábado y el domingo, con Uyuni como protagonista, el lugar en donde se realizó el final de la etapa maratón y el comienzo de la próxima. Benavides protagonista, Kevin Benavides, el argentino, uno de los grandes protagonistas, ahí está Pablo Quintanilla, el chileno. Los que nos siguen todos los días seguramente dirán qué insistente y reiterativo que estás, pero no puedo dejar de subrayar cuando vemos a Xavier Soltret, que bueno, en este caso también era Quintanilla. Ha habido muchos golpes, muchos golpeados, muchos lesionados. Xavier Soltret, el piloto francés que venía cumpliendo un gran trabajo y que tuvo que desertar porque se cayó, tuvo una doble quebradura de codo, más ejince en la rodilla izquierda. Es decir, que son varios los que vienen con situaciones realmente delicadas y abandonos obligados. Pero me refería antes a subrayar una vez más lo excelente, lo superlativo que es lo que está realizando Kevin Benavides. Quizás no nos damos cuenta porque ya casi que nos hemos acostumbrado a tener un argentino que está luchando por la vanguardia, algo que no había ocurrido nunca y algo que insistimos, solo está reservado para los superpilotos de elite, de equipos oficiales con gran respaldo, con gran presupuesto. Pero ya que Benavides está corriendo dentro de la estructura oficial de Honda junto con Joan Barreda y otros pilotos, pero está cumpliendo a la perfección, sobre todo cuando uno mira la cantidad de pilotos importantes que ya han quedado. Sam Sanderland, recién decíamos, de Sultreta y tantos otros que han quedado o retrasados o abandonados. Y Benavides hasta ahora viene siendo el ariete argentino que está a solo 22 segundos del líder. Es decir, nada, de acá hasta que termine la carrera cualquier cosa puede ocurrir. Fíjense las condiciones extremas, el peligro imperante en esas condiciones, cómo este piloto pierde la pista y cómo puede recuperar. Era una imagen impresionante, fantástica, para poder tener una real dimensión de lo que está sucediendo, lo que sucedió en los últimos kilómetros en territorio boliviano. Ahí está Javier de Soltré, que iba a sufrir ese accidente que recién mencionaba Raúl Barceló. Ahí iba a estar asistido, debió caminar así con mucho inconveniente. Es que muchos pensaban que la dureza extrema de las dunas peruanas de alguna manera se iban a aplacar o a minorar en el territorio boliviano. Y en el territorio boliviano simplemente cambió la escenografía, pero se le sumó. El problema de la altura, que lo han dicho y lo dicen permanentemente los corredores, no es solo el no sentirse bien, el estar un tanto mareados, el no estar absolutamente concentrados, sino precisamente eso, el perder la posibilidad de estar concentrado todo el tiempo. ¿Por qué uno está transitando al máximo de sus posibilidades en una superficie? Por supuesto que muy agresiva y además con condiciones de 3.800, 3.900 metros, que se hace prácticamente inhumano. Lo de las motos y la lucha de marcas se ha puesto, yo diría, en el tapete como pocas veces en otras ediciones. Porque acá tenemos Yamaha, Honda y KTM básicamente en la lucha con los principales equipos oficiales en 6 minutos, como lo decía Miguel. Mejor dicho, en 10 minutos los 6 primeros. Una lucha cerradísima, por cierto. Ahí hace un instante veíamos la imagen, cómo se daban la mano Kevin Benavides y Adrián Van Beveren, los dos líderes de la competencia. Benavides prácticamente y Van Beveren recorrieron gran parte de esta octava etapa juntos. Esto hablaba, lógicamente, del descuento de tiempo, de minutos, que había realizado el piloto salteño, metiéndose en la conversación. Yamaha desde el año 98, que no gana el Dakar desde mucho antes, fines de los 80, que no lo hacía Honda. KTM desde el 2001 a esta parte, ganando cada una de las competencias. Y como nunca, bien decías Raúl, el desafío de las otras marcas sobre KTM está evidenciada en esta edición 2018. Ahí está el resultado de la etapa de ayer. Hermeobra, Beck, Price, Benavides y Steve, Esquivo, y lo que hace la general. Van Beveren le lleva 22 segundos a Benavides, 6.34 a Walker, 7.35 a Price y 8 minutos 1 a Barrera. El equipo YPF Infinia Diesel, tampoco. Porque saben que tienen un combustible con la tecnología, el rendimiento y la potencia que se necesita para enfrentar la competencia más exigente del planeta. El desierto ya tiene rival. Equipo YPF Infinia Diesel. Así los argentinos, Raúl con Van Beveren en el francés adelante, con Kevin Benavides en el segundo lugar, y el resto de los competidores argentinos. Luciano Benavides, el otro salteño, el hermano más joven, segundo Rocky de los que están clasificados, a una hora 37 minutos 13 segundos. En la décimo novena colocación, el de Villa Mercedes, Martín Duplessis, en la posición 50, Alberto Ontiveros, el de San Juan. En la posición 61, el más joven del Dakar, Juan Rojo, este representa a la provincia de La Rioja. En la posición 64 para Alberto Hernández, Fernando Hernández. Posición 75 para Paco Gómez. Posición 87 para el cordobés Sebastián Urquía. Y la posición 92 para Bertona Altieri. Estos son los argentinos que se mantienen en la clasificación. Recordamos que son 98 los que aún se conservan en carrera. Esto en lo que respecta a la categoría motos, y nos gustaba y valía la pena dar el clasificador de todos los argentinos, porque sin duda que hay muchos de ellos que están en otra carrera, dando la vuelta, y están haciéndolo con mucho sacrificio, y vale también la pena mencionarlos en el lugar en el que están. Como ha sucedido reiteradamente cada vez que el Dakar estuvo aquí en territorio continental, en los cuatriciclos hay fuerte presencia también argentina y latinoamericana. Entre aquellos que están definiendo los primeros lugares, vamos a repasar lo sucedido con cuatriciclos. Ignacio Casales sigue siendo el líder, el máximo candidato a quedarse con la competencia, pero González Ferioli, el argentino, hay que tenerlo muy en cuenta como cabigliazo. Ambos avanzando y muy fuerte en la clasificación general. Para destacar en la categoría cuatriciclos, más allá de lo que subrayaba Miguel sobre el rendimiento óptimo del chileno Casale, hay que destacar que se quedó Alexis Hernández, el piloto peruano que venía siendo escolta, y esto le permitió saltar al lugar de escolta al jovencito de la provincia de Córdoba, a Jeremías González Ferioli, que venía siendo una carrera muy parejita, muy regular, de menor a mayor, y ahora ya está en la segunda colocación, muy lejos del chileno, a 1 hora 45 minutos 20. Y el otro gran trabajo de Nicolás Cabigliazo, otro cordobés que está a 1 hora 49.19 y que está también ratificando su gran faena, ubicándose en el podio. Pablo Copetti, una pena, debió desertar el sábado pasado, estaba siendo el argentino mejor clasificado con el cuatriciclo de preparación de la fortaleza de Oreste Berta, y tuvo que desertar, y se perdió una gran chance de quedarse con el podio, porque venía trabajando para ello. Retrasados en el comienzo, Bitse y Dutrie, los dos franceses, vienen avanzando, al igual que el brasileño Medeiros, pero los argentinos están muy bien ubicados. Esta nueva camada, digo, con González Ferioli, con Cabigliazo, de representantes argentinos en la disciplina cuatriciclos, imágenes que se realizaron en el día de ayer entre Uyuni y Tupisa, recordando, y lo decimos en vivo, a través de Maratón 2018, la etapa de hoy fue cancelada, por lo tanto, la etapa Tupisa-Salta no se va a realizar, solamente tramo de enlace, si mañana ya con Salte y Belén como protagonistas. Ya entrando en territorio argentino, una de las tantas caídas que se producen, sobre todo en la categoría motos y en la categoría cuatriciclos, y el esfuerzo y el sacrificio enorme de los pilotos. Cuando vamos al clasificador, Ignacio Casale, como señalábamos, es el líder cómodo, segundo González Ferioli a 1 hora 45, tercero Nicolás Cabigliazo, otro cordobés, en el décimo segundo lugar Giuliano Giordana, también buena faena para él, décimo tercero el experimentado Daniel Mazzucco, décimo octavo lugar para Gustavo Gallego, décimo noveno Novara, vigésima colocación para el salteño Daniel Domasewski, vigésimo primero para el de Sáenz Peña, en la provincia del Chaco, Bersa, que corre en la categoría Mayemotos, es decir, no tiene mecánico, o sea, posición 24 para Sarkis. Los argentinos protagonistas de cuatriciclos en esta edición 2018, héroes, porque cada uno de ellos lo es, al fin y al cabo, para poder vencer la resistencia de esta prueba, la más exigente del mundo, pero vamos a meternos precisamente en este informe que habitualmente entrega la televisión oficial que tiene que ver con Dakar Héroes y una nueva muestra de todo lo que tienen que realizar los competidores para poder llegar al destino final, la meta. Imágenes impresionantes. Bueno, hay que hacer de todo en la ruta, ¿no? Lógico, tantas horas. Y sí, no son robots, ¿eh? Corren y les pasan lo que cualquiera. Muchas veces preguntan cómo se hidratan las motos y los cuatriciclos llevan una mochila atrás donde se puede hidratar. Muchas veces esa mochila se les pincha o se les rompe y tienen que andar recurriendo a las casas por ahí cerca del recorrido para poder abastecerse de agua. Por supuesto que en muchas de las etapas hay neutralizaciones y los lugares para el refueling, es decir, para recargar combustible y ahí aprovechan también para hidratarse. Pero hay que señalar que es un sacrificio para todos, pero fundamentalmente para los motociclistas y para los pilotos de cuatriciclo es una carrera más que extrema. On board, imágenes on board y al suelo. Nos fuimos. Ahí está Juan Carlos Carignani. Y las dunas como protagonistas. Estamos viviendo el Dakar 2018, aquí en Maratón 2018 en la Televisión Pública Argentina. Mientras se duerme el navegante, nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más acción junto a Raúl Barceló. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!